Hola amigos y compañeros, soy Marcos de Kinuma y hoy seguimos con nuestra serie de vídeos donde explicamos las reglas y posibles variantes de los juegos que vendemos en nuestra tienda. Hoy es el turno de un juego de la marca Java, que por sí ya es muy conocido por sus juegos educativos y a la vez entretenidos para los peques. Se llama Código Secreto 13 más 4, un juego matemático. Hoy hablamos de Código Secreto 13 más 4 de Java. Es un juego para 2 a 4 jugadores a partir de los 8 años, aunque ya hemos jugado con niños de 6 y 7 años, si no utilizamos las multiplicaciones y divisiones. La finalidad es, en principio es un juego de matemáticas, un juego muy dinámico y divertido para niños y aplicamos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. El juego contiene 4 ladrones que quieren entrar en el museo, tenemos 6 dados con los números del 1 al 9 y tenemos 15 fichas que nos vamos repartiendo con números que nos vamos repartiendo al azar en cada juego sobre el tablero, en las zonas marcadas. Vale, ahora, ¿cómo jugamos este juego? Primero tiramos los 6 dados y nos salen una serie de números. Con estos números tenemos que hacer una operación lógica para pasar estas barreras de láser. En este caso podría ser, déjame mirar, una suma simple, que es un 7 más un 3. Representa que estos dos dados me los he gastado y me salto la primera barrera. Ahora, vuelvo a tirar los 4 dados que me quedan y aquí tengo un 3 y también me ha salido un 3 directo. Eso también sería válido. Pasar con este 3 sobre la siguiente barrera. Ahora, la siguiente operación es un poco más complicada, a ver si tenemos suerte. Tenemos aquí, por ejemplo, 7 más 8 son 15, más 3 serían 18. No podemos pasar ni aquí ni allá. Quiere decir que aquí me tengo que plantar y tocaría el siguiente jugador. ¿Qué hace lo mismo? Intenta hacer una operación Que podría hacer ahora varias cosas. Si al principio establecemos que podríamos utilizar también las multiplicaciones, podría hacer un 5 por 2 o una suma, como ha hecho aquí. 5 más 2 más 3 serían 10. Se gasta en este caso 3 dados, que siempre tenemos que tener en cuenta que nos interesa gastar menos, menos dados posibles. Ahora, con el 3 pasa lo mismo, puede pasar aquí y ahora le quedan 2, a ver si podemos hacer alguna multiplicación. Tampoco puede seguir. Ahora os explico una serie de variantes de este juego. Por ejemplo, si un jugador, un ladrón, se salta con una operación, una ficha, podríamos girar la ficha y el siguiente jugador se encuentra con otro número. Que en este caso es un poco más dinámico y cada vez que saltamos, giramos la ficha y el siguiente jugador hace lo mismo, se salta y gira el número. Es una variante. Otra variante podría ser, en vez de jugar solo entrando en el museo, también podríamos salir del museo y así se alarga un poco el juego, depende del aguante de los jugadores. Y otra podría ser cuando, por ejemplo, me haya gastado o cuando haya tirado los 6 dados y me he gastado los 2 dados, sigo haciendo la operación con los números restantes que me quieran, sin volver a tirar los dados. Es decir, ahora, por ejemplo, en este caso sería un 15 que no podría seguir, ¿vale? O hacen 5 por 5. En resumen, ya veis que es un juego muy dinámico o puede llegar a ser muy dinámico y gana el jugador que, según lo que establezcamos al principio de la partida, el que primero entra o el que primero entra y sale del museo. Gracias por estar aquí conmigo este ratito, acabamos de presentar el juego Hódigo Secreto 13 más 4 de Java, un juego de matemáticas para 2 a 4 jugadores desde los 8 años. Yo soy Marcus de Kinuma.com y espero que os haya gustado este juego. Os invito a seguir nuestra serie de vídeos y nos vemos pronto.